bueno chicos no la esta vez os traigo una partidita jugando a tope el nuevo modo ese que la verdad está bastante chulo de momento voy a silenciar a todos sinceramente es el modo de juego de momento que me gusta más y bueno básicamente es porque tomaste a jugar solo por equipos muchos ratas sueltos los vídeos también campean mucho ahora mismo cualquier modo de juego lo están campeando no sé si es porque no se saben los mapas si es porque no se saben los mapas o porque se mata de dos balas no lo sé la verdad yo tenía muchas ganas de que se ha ido al juego y ahora me da asco o sea si por mí no hubiese comprado la la jardina que vale bastante dinero partiría al juego sinceramente porque es que da pena jugar a esto y bueno yo suelo jugar más blanco 2 pero bueno me acabáis ahí del juego este juego aquí un par de partidas grabó algo y lo subo para que veáis el gol si por mí fuese pues sólo jugaría a blanco 2 y eso que también es un juego pero me gusta mucho pero bueno bueno voy a hacer un poco este modo si no habéis visto una vez jugado se trata matas a un enemigo y tienes 30 segundos para volver a matar a otros y no explotar muy simple no y bueno por eso como tienes 30 segundos para matar pues supuestamente no se pueden ampliar no pero bueno como los papás son muy grandes tienen muchas casas muchos balcones hay gente que se queda él mata y se queda en las casas esperando con yo que me mata a que pase alguien para matarlo no lo acabo de hacer yo ahora mismo y bueno y un modo está bastante chulo que es que la tienes ahí matalo tío vamos a ver si sale una buena partidita en la segunda partida que juego aquí y bueno voy con la k12 que va bastante bien pero bueno es que ni las armas me gustan son un poco rancias mira a ver si tiene tres minutos para frotar uno y paso yo eso es un claro ejemplo de cómo no se debe jugar al juego en una puta casa a ver si espabila y el próximo god duty nos lo sacan con un mapa cuadrado no se puede entrar en ninguna puta casa y verás como la gente y los camperos dejan de joder a los demás que queremos jugar tranquilos porque la verdad es que da mucho asco pero mucho mierda no he visto que es lo que tenía que hacer que es lo que es el maletín no me da cuenta no tengo ni idea en un momento no voy tan mal lo que pasa es que las partidas se duran muy poco la verdad pero bueno mierda me he cegado yo me he fijado aquí eh está aquí déjalo a mi que exploto cabrón la puerta a ver voy a explotar voy a explotar no, no exploto jeje a ver por aquí vamos que exploto coño a veces cuesta mucho encontrarlo la gente la verdad por la espalda que suerte ibas a estallar cabrón jejeje se está terminando lo malo de este juego es que dura muy poco pero está muy chulo la verdad no tío ese puto respawn de mierda no no y bueno ha sido el video cortito espero que os guste el modo de juego os haya gustado la partida y bueno ya sabéis dadle like si os ha gustado y hasta el próximo video adios chau